Música ¿Cómo se llama usted? Luis Fernández, soy el presidente de la Asociación Nacional de Desempleados Adesor y a la pregunta... Asociación Nacional de Desempleados, ¿no? Adesor Y a la pregunta, ¿por qué hacemos huelga? Diríamos que hay más de 36 razones para hacerla Tantas como días vamos a estar en huelga de hambre O sea, van hasta 36 días en huelga de hambre Sí, hasta el día de las elecciones El día de las elecciones seguramente iremos los que de alguna manera secundemos esta iniciativa a nuestro colegio electoral respectivo Nos sentaremos frente a la entrada Para que de esta manera la sociedad, cuando vaya a ejercer su voto, nos mire el rostro y valore qué es lo que va a hacer Y entonces van a estar en huelga hasta el día de las elecciones, me estaba diciendo ¿Y empezó usted solo y se la han unido gente? No, empezamos dos personas y ahora mismo son cuatro En España Hemos tenido noticias de que en México hay una persona que se ha declarado huelga de hambre indefinida Esperando a que el problema de los indignados allí en México desaparezca Aquí los motivos que a mí personalmente me llevan a ello es De alguna manera el problema del desempleo El problema de los ramos sociales que está viviendo nuestra sociedad Al verse totalmente desamparada Definitivamente lo que queremos hacer de alguna manera es llamar la atención a la sociedad Despertar más conciencias todavía Incluso si pudiéramos despertar las conciencias de nuestros políticos Estaríamos encantados de hacerlo Eso de alguna manera es el fin de esta iniciativa Que la sociedad despierte Hace falta que despierte más todavía porque es un problema muy grande En España más de 13 millones de personas están padeciendo un problema muy severo Ya no solo el parado sino las personas que están a su cargo Ese es de alguna manera lo que usted reivindica Efectivamente Bueno pues les deseo Y están aquí en Sol, ¿no? Y hablan con todo el mundo que quiere hablar De momento hablaremos Dentro de poco tendremos que poner a unas personas que hablen por nosotros Y los del 15M porque le han quitado su punto de información, ¿no? No, no, se han ido ellos Y es previsional, ¿no? Supuestamente yo creo que es porque Porque están ahora muy ocupadas por lo que Entiendo, no sé Bueno pues muchas gracias caballeros Venga Hasta luego Oiga las youtubers ¡Gracias! 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 Gracias.